Bueno, el día de hoy va a ser algo super simple, gracias, entonces en adelante vamos a poner esto para que ustedes tengan una idea y sepan lo que pasa con mi canal, entonces lo más importante cuando empiezan el video, ya saben si quieren recibir notificaciones y quieren que mi canal siga creciendo y ustedes lo sigan disfrutando tanto como yo, por favor hagan esto, suscríbanse y aprieten la campana, porque youtube ha cambiado sus políticas hace mucho tiempo y si no hacen esto, no van a recibir mis notificaciones o mis videos nuevos, entonces teniendo la campana activada van a poder recibir mis notificaciones, así que nada chicos, eso más que todo, los quiero mucho, cuídense, suscríbanse, les comenten bajo el video y los veo pronto, aprieten la campana, no se olviden. Hola chicos, como están el día de hoy, aquí en Chacarán chicos, vamos a continuar con nuestro juego, ahora aquí está esta opción de atributos, insignias y más, energía turbo, igual el equipo, notas del compañero, bla bla bla, y aquí está los bloqueos ganado, y todo el tema potencial de habilidades, nada, ahora yo nunca, ah, aquí está ahora, aquí está el tema, que uno puede gastarse un montón de cosas en esto, pero la verdad que no sé, no sé, no sé a qué darle, así que probablemente sea bueno sea bueno verlo bien, la verdad, sea bueno verlo bien, la verdad que no sé qué voy a darle, la verdad, bandeja, mate la relación, resistencia, manejo de balón, por ejemplo, me gustaría un poquito media central, mates también me gustaría, bandejas me gustaría bastante, la verdad mates también, igual me gustaría darle bastante, ahí tengo 3000 media distancia, también vamos a darle así, tengo bastantes puntos, así que por lo menos pases, no sé si ataque en el poste, esto creo que voy a querer aumentarlo bastante algo de su rapidez lateral, velocidad, eso sí voy a querer darle todo, yo creo aceleración también voy a querer darle harto fuerza, resistencia es harto también pero me voy a tirar más por bandejas también, que creo que es algo que me encantaría hacer y a media distancia también, o sea, yo creo que esto de aquí, no me quiero gastar todo pero voy a gastarlo, ahí, yo creo que más que eso no voy a gastar, la verdad no sé lo que sea 3p, pero me quedo con eso, y ahí lo voy a, lo atributo pago esa cantidad me quedo con 17.000 pero mejoro mi personaje que road 99, enhorabuena, jugado, met 65, has desbloqueado tiene contribución, ahora soportarás el cansancio y las lesiones sin que se roba la habilidad has desbloqueado la insignia inspiradora, ahora cuando logres una gran jugada del banquillo, o tras un tiempo muerto, inspirarás a tus compañeros ya está disponible en las animaciones profesionales de bling, tiros, matis y pasajeros ahora puedes realizar truques rituales, preparativos, personaliza tu look, las tiendas de ropa estilo amplias ok ahora full looks tiene mucho más zapatillas para ti, desbloqueado la insignia expresiva, ahora podrás exhibir tus emociones en un partido tras un gran jugador, ya está disponible en la animación de gling, tiros matis y pasajeros espectaculares para mi jugador, ahora puedes realizar celebraciones tatuajes, ha ampliado su categoría, bacán se han ampliado un montón se han ampliado un montón de cosas y acá están las cosas que me han dado, osea yo creo que, osea fíjense que acabo de subir de nivel ya soy 74 esos puntos no los compre, ojo, esos puntos me los dieron cuando compre la edición legendaria yo creo que lo único que me importaría en este momento serían los tatuajes tengo 17 mil, no digamos que tengo demasiada plata porque no es demasiado pero aumente mi capacidad de juego, que eso sí es genial, ok que no lo había hecho antes, porque claro, si no, no tendría la plata o tendría más skills, la verdad, pero no los tengo, así que, está lo mismo lo importante era actualizar ahora claro, voy a tener que empezar a conseguir más porque esos fueron los que me regalaron, osea eso me lo regalaron y simplemente me lo regalaron es cuando yo compre el juego ahora, no voy a invertir en puntos, así que no sé no, 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 no haría eso, osea simplemente voy a sacarlos, yo creo que es lo más razonable porque es caro hey, DJ, tengo los libros listos para ti, señora entonces se desbloquearon todos esos tatuajes y estos son los que a mí me importan los de color, en serio que son los que, yo me encantan los tatuajes de color y se desbloquearon muchísimos, osea prácticamente todos voy a mirar algunos y ver que hay ya, ok yo me voy a quedar con uno que me gustó bastante y que creo que podría ser yo creo que es ese, tatuar ahora, no, no me pregunta no me pregunta dónde y eso es lo raro supongo que puedo tener más de un tatuaje ah, ok ahí me pregunta ok ya, eso es genial osea, que te pregunte es genial ah, pero es enano ah, pero es enano ah, ok ahora estamos hablando de algo más positivo ya, igual me parece genial esta idea de poder como encajarlo me entienden va a subir un poco más ahí eh esta es la posición, ven entonces voy a colocarlo tatuar tatuar wow solamente por un tatuaje por un tatuaje son tres mil es caro es súper caro ya bueno ahora entiendo por qué la gente se queja un poco bueno, ahora entiendo por qué la gente se queja un poco bueno, estoy feliz de que te guste gracias Tony te aprecio siquiera osea, yo creo que voy a tratarme otro más y sería osea, no voy a invertir más plata en ellos son seis mil puntos es un montón de plata créanme es demasiada plata osea pero bueno, a mí me gustan los tatuajes y es lo que lo que yo quiero hacer osea es como es como una especie de GTA créanme es como una especie de GTA osea pero claro no, porque GTA igual es costoso osea llegar a tener muchas cosas es caro la verdad entonces tengo ese tatuaje eh y voy a usar este en el mismo brazo simple y llanamente porque quiero dimensionar y tratar de que quede la escala del otro tatuaje ¿me entienden? el tamaño más grande el tamaño más grande ahora no puedo dar vuelta a mi personaje y fíjense que simplemente va a quedar como 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 que agarrado así nada más pero no me parece mal no me parece tan mal la verdad podría ser podría ser ahí no pero ahí no es ahí es el lugar colocar colocar tatuar y ese es mi último gasto que hago no 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 es harta platón y ahí está entonces eso es todo lo que voy a gastar la verdad entonces fíjense que un tatuaje 6 o sea dos tatuajes 6 mil dólares o sea 6 mil moneditas y equivalen no sé a cuánto veamos de cuánto equivalen ehm estigas de la liga y creo que está probablemente en opciones mando ritmo código vestuario control dónde comprar está la pregunta no sé pero yo sé que 100 dólares son ehm 450 mil monedas una cosa por la siguiente ah requiere bueno igual mejoré o sea con esto ya mejoré un poco y debería de poder eh ser un poco mejor dentro del campo por las habilidades que tengo pero igual claro igual me igual no me a ver no me puedo quejar de que sea de que uno tenga que pagar ¿me entiendes? para tener las cosas no 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 podría quejarme por eso porque al final es un juego y quieren ganar plata por todo pero es caro yo no compraría son demasiadas a menos que te sobre el dinero compra pero si no no realmente y por lo menos a mí no me sobra así que no no sé no lo veo como algo renta entonces fíjense que igual quedó bien a pesar de que no calzó oh un entrenamiento parece entonces se ve bien no se ve mal situaciones de contraataque dos contra uno intentos de paz para anotar diez tengo que anotar a esto ya lo he hecho pero es complicado si lo he hecho es difícil no es fácil créanme no se contó qué mierda los dos no es tan malo algo hicimos algo 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 se hizo ejercicios de contraataque uno contra uno desde la tiempo de segundos para anotar contra defensor siete ok esto está bien entonces chicos vamos a continuar con el tema acá ahhh me di cuenta de que aunque no apretes el RT o sea aunque no apretes el LT igual sirve vamos a ver dice realiza bien movimientos de giro desde el poste con defensor 7 segundos por intento, intenta exitoso más 1, unificación por anotación, ok el ET más R, ok entonces supuestamente debería estar haciéndolo bien supuestamente debería ok, no marqué bien así que claramente estoy haciéndolo mal ahora porque necesito sacar más de 10 algo muy pronto me dice debería estar bien porque fíjense el marcador dicen esto es lo peor que he visto, ahora tengo una estrella, o sea no está tan mal lo que hice es algo por el estilo entonces lo voy a intentar de nuevo intentos 10 ok, marcador 1 intento número 2 intento número 3 que me salió mal me salió mal me salió mal tengo solamente una cantidad de tiempo pequeña para hacerlo no digamos que tengo demasiado tiempo, o sea poco ya lo hice pésimo, créanme no voy a sacar ni siquiera nada ni siquiera una estrella o sea y aún me complica muchísimo, en serio ven, cero aún me cuesta muchísimo hacer esta mierda vamos a intentar de nuevo no sé por qué me está me está dejando hacerlo más veces ni idea medio frío entonces pareciera que solamente es por el derecho nada más ay, qué estupidez en serio como tan malo, bueno creo que solamente una vez en mi vida que ustedes no lo vieron saqué 3 estrellas y eso fue como lo más bacán que he hecho o sea, 2 estrellas ni siquiera, ni siquiera 3 pero con ustedes chicos no he podido hasta el momento sacar nada o sea absolutamente nada nada pero claro creo que ya no puedo por hoy terminó el entrenamiento y tengo un correo aquí de este empiezo a leer cosas buenas del cartel de Wester Traffic School en las redes sociales bien qué me dice dame tiempo y daré a la más oferta ok y qué dice aquí dice primer paso en su hijo en una forma completada me aparto penetrando en estos tantos jugadores gente que acabo de ver allí en un cartel de Wester Traffic School la leyenda local apoya eso es bueno no hay nada aquí así que ahora mismo tengo que mejorar el tema de los entrenamientos en serio se los digo sinceramente soy una puta mierda muy malo una puta mierda veamos bueno entonces ahora ya si me voy a hacer el tema de tratar de ganar un par de veces en este juego en serio algo quiero ganar me parece genial que hayan integrado todo este tema en serio es genial los videos y todo el tema de la actualización y todo esto es realmente está bien hecho en serio ahora el único tema complicado son los WC creo yo que claro que alguien que tenga el dinero realmente lo paga y y se va a ir un poco más agrandando ahora aunque yo igual como me regalaron cien mil pude mejorar algunas cosas miren 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Voy a pasarme todo esto, en serio Más allá de que salga yo en la cara, nada mismo Debería ser un poco más rápido y todo, o sea, por los puntos que tengo, o sea. ¿Por qué? ¡Wow! 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 No puedo creerlo, weón. Por pérdida de balón, me descontaron dos monedas, no puedo creerlo. ¡No puedo creerlo! ¡No necesito ayuda de nadie para rematar esta jugada! ¡Él mismo la finalizó con fuerza! ¡El balón le llega a Holiday! ¡Aquí tenemos a Baker! ¡Ira por encima de Guayre! ¡Se la juega! ¡Oh! ¡Muy mal, muy mal, muy mal! ¡En serio! ¡Ni siquiera mejorando mi puntaje! ¡Festival de tiros de tres, Iván ganando! ¡Una de las razones de su ventaja es el acierto que tienen en sus tiros exteriores! ¡Dio igual que estuviera rodeado! ¡Hizo valer su fuerza y sus centímetros para capturar el rebote! ¡A la zona! ¡Se apoya en el tablero! ¡Y me van a descontar! ¡Si me van a descontar! ¡No vas a perder el dinero! ¡Chicago por delante en el electrónico! ¡El balón le llega a Holiday! ¡Aquí tenemos a Baker! ¡Y la recupera! ¡Lo recuperan! ¡Es bueno el tiro de Holiday! ¡Fíjense que me siguen descontando! ¡Fíjense que me siguen descontando! ¡Posición exterior para Johnson! ¡Le ofrece un bloqueo! ¡No puedo creerlo! ¡En serio! ¿Cómo tiran así? Ni aunque seas el mejor jugador Realmente tienes que... Tienes que tener... ¡Bien! ¡Con 9! ¡Miami pide tiempo muerto! ¡Y pidieron tiempo muerto! ¡Pero hay que mejorar en serio! ¡47-46! ¡Estamos muy, muy cerca! ¡O sea! ¡Muy pegados! ¡Y queremos ganarle! ¡Debemos ir! ¡Buscar buenas situaciones de tiro! ¡Ok! ¡No jugué! ¡No jugué, chicos! ¿Y cuánto ganes? ¡500 monedas! ¡2 puntos! ¡Nada! ¡Solutamente nada! ¡Nada! ¿No te dijiste eso? Man, yo intentaba pensar de eso ¿Estas hablando de Rushmore y Ghostbusters? ¿Quién es Bill Murray? El chico de Space Jam Que fue un buen filme, por su vez No, eso es Billy Cristo No, eso es, uh, Deuce Big world Oh, ok Ok, teléfono, ¿qué onda? Ven a mi oficina si quieres que te paguen por el cartel de Winston No No lo puedo dar No lo puedo regalar Ando pero pobre, pobre No sé Es como muy difícil regalar eso la verdad No lo regalaría Pero juro que no Entonces Bueno voy a ir allá Es 74 Vamos a esperar La pantalla de carga Ah miren ¿Qué tal Brian? ¿Tienes algo para mí? Sí, sí Ahí vas Bien Es 150 Es una mierda Es una mierda lo que genere En serio Entonces Bueno vamos a ir a entrenar Yo no La verdad que no sé En qué puede ayudar El entrenamiento físico Tal vez en lo físico De las atribuciones del personaje Probablemente Acá había un tipo En el episodio anterior Creo que fue Púlsa T Sucesivamente con ritmo Intenta hacer lo más rápido posible Sin perder el ritmo Para recorrer la distancia Ya Vamos a ver Vamos a ver Y se intenta no perder el ritmo Eso por ahora lo tengo controlado Un poco, creo Pero claro, en lugar no me voy a cansar, o sea Esto de acá Alza Ah, me equivoqué Ahora, ¿cuántas millas eran para hacer 100? O sea, 5 estrellas, no lo sé En serio Yo hice 100 Y veamos cuántos saqué, no sé Ah, ok 400 Progreso hasta el siguiente momento Ok, esto solamente Es para generar Esa especie de Usa norma reducible cuando Alcance la masa de indicador Es para llenar como tu energía puede ser, creo Oh, me equivoqué Este es un... Ah, ok Me equivoqué Ah, me equivoqué Me equivoqué Me equivoqué Soy una mierda Me equivoqué Algo me... No entiendo por qué me equivoco, la verdad En serio Bueno, igual todo esto va a lo mismo Así que da a lo mismo Puedo hacer alguna otra cosa que sea más fácil de hacer Porque no lo estoy haciendo Tengo 3 repeticiones Es lo único que logré Con eso ya estoy en 100 No es claro Eventualmente prefiero hacer cosas que realmente pueda lograr Tengo en mi oficina el dinero de los patrocinadores Por la firma de autógrafos en la tienda NBA Vale Voy a ir a buscar la plata yo creo O hacer el entrenamiento Probablemente voy a hacer el entrenamiento Quiero... Quiero poder lograr... Eh... Aprender a hacer eso En serio Es como que algo que no he podido lograr aprender Veamos... Vamos a irnos a la misma Y vamos a ver que me dice Y se realiza 10 movimientos de giro Desde el poste con defensor 10 movimientos de giro 7 segundos por intento O sea... Olete al poste Y gira En dirección a cualquiera de los dos hombros ¿Qué es lo que yo he hecho? La verdad Y me dan un bono De... Me dan un bono por hacerlo bien Son 10 movimientos de giro O sea... Debería poder hacerlo ¿Me entienden? Y tengo el tiempo O sea... Ya llevo el 14 Es la primera vez que llego a esto La verdad O tal vez segunda vez Cuando ustedes no lo vieron Lo ideal sería Poder llegar a ese... Hice 15 Ahora Haber hecho puntos Ya hice 600 Eso es bueno Primera vez que Que hago tanto Ok Entonces vamos a... Vamos a ver Vamos a hacerlo de nuevo Esto ya por lo menos Lo tengo más o menos Practicado No es que... No es que lo domine Porque no lo domino Eh... Pero Aquí puedo Que sea Llegar a algo Ahora Voy mal Porque debería Ya tener un par de puntos Anotados Debería Debería 8 Ya Eso no es tan mal Hay que seguir Intentando esto Lo mejor Posible Bien Ahora Yo creo que Para tener Como Más que eso Necesitas Encestar Todas las Cositas Una estrella 100 puntos No es mucho Pero Algo es Voy a Hacerlo De nuevo Voy a hacer El mismo Hasta Subir un rango Yo creo Que nos vamos A demorar Muchísimo Porque Si se dan cuenta De cuál es la cantidad De puntos Que uno Necesita Para esto Es realmente Harto O sea Es realmente Bastante O sea Ustedes ya lo ven O sea Es mucho Uf La chunté De pura suerte Yo creo Ok Voy súper bien Uf Fíjense que salió Como una bolita Al costado O sea Eso significa Que voy bien No No puedo creerlo Buah No importa Este es el último Y deberías marcar Perfecto Igual saqué 18 Es bastante más De lo que De lo que sacaba Normalmente Tres estrellas Mil puntos Uh Eso sí es harto Lo primero Es que saco Tanto Y ahí Bueno Ya tengo el límite De entrenamientos Diarios Así que Me voy a jugar Un partido Y no voy a recoger La plata que tengo Veamos 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 Entonces Ya no puedo Entrar A las instalaciones Así que Voy a ir A jugar Nomás ¡Suscríbete al canal! 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 Voy a saltarme en medio tiempo y todo esto Y ahora estamos listos para empezar el segundo cuarto ¿Y vuestra opinión de lo que hemos visto de los Bulls? Buena señal, han conseguido un buen empuje desde el banquillo Es bueno que la rotación... No, no puedo creerlo Desde la línea Oh, eso sí dolió Bien Por lo menos ahora he estado encestando un poco más No me pueden echar la culpa a mí ¡Bien! ¡Bien! Muy bien No me ha ido mal en realidad, la verdad Ahora sí estoy jugando mucho mejor Falla, pero bien, está bien Vamos, mete los puntos Bien Los dos equipos van a introducir cambios Vamos bien, no vamos tan mal Bueno, que se haya jugado bien Pues si nos está creando muchos problemas Ya con el principio En cualquier momento comenzará la segunda mitad Hay que destacar la aportación de Shammy Wells Lo que destaco Los Bulls Ya vamos bien Aún así igual tengo que mejorarlo Estamos en el último cuarto del partido Con el minuto cuatro por cumplir El balón le llega a Butchewicz Aquí tenemos a Isaac ¡Papá! 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 Otra vez Butchewicz Mete el tiro de cuatro metros La asistencia vale la mitad de esa canasta Chicago controla el ritmo del partido Aquí tenemos a Baker La introducirá el Laro Nikola Butchewicz Buena defensa en la zona Vale su peso en oro Es lo que aporta este jugador Todos lo hemos visto Gran acción defensiva Así se protege el Laro Ahora juegan los Bulls Aún me cuesta mucho usar el tema de esquivar O sea No tiene suerte Y ahora jugará el equipo de Orlando Simons opera por la izquierda Sacan para Payton Conserva la posesión Anota tras el rebote ofensivo Me restaron puntos Son siempre fruto del trabajo duro Y pueden limitarse a mantener el balón Se han ganado la victoria El rebote ofensivo El balón le llega a Holiday No puedo creerlo Quería ganar un poco más Algo mejorado Algo mejorado Y esto es por eso Dr. Naismith inventó El juego de básquetbol Oh, sí Espera, ¿qué? ¿No eran solo Estaban lanzando Bollas en los Básquetes de Peacet? Oh, me encanta Un poco de pizza Es muy dulce Están en la temporada No tengo que sentirlo Buena juego Sí, buena juego No me fue tan mal La verdad Creo yo Teléfono Veamos que me dicen Me dicen Si te muelas ganar Sí, claro No me digan Que era ahí Vista Acá No sé Es justo lo que yo ya leí Oficina Ok Entrenador A ver Espérense un segundo Aquí El entrenador Desde luego Me encanta lo que Has estado haciendo Con Los minutos Que tienes DJ A ver Me encanta lo que Estás haciendo Con los minutos DJ Vale, entonces Pero solo Los técnicos Opinan que Deberías tener más Desde el próximo Partido Viva Gracias Entrenador Te van a dar Más tiempos Dentro del juego Que eso es genial Igual Así que nada Chicos Yo creo que eso Va a ser por el día De hoy Ya saben Suscríbanse Dejen like Comenten Un plazo de video Compártanme El canal Y aprieten La campana Arriba Chicos Eso va a ser No me ha ido Tan mal O sea Por lo menos En este partido Mejoré un poco Por lo menos Ahora O sea Tengo que seguir Mejorando Así que Así que eso Yo creo que Eso va a ser Por el día Hoy Chicos Ya saben Como les dije Suscríbanse Dejen like Comenten Compartanme Y los veo Pronto